Noticias internacionales, el mundo hoy nos trae las impresionantes imágenes de los momentos de pánico que sembraron dos terroristas en Israel. Pero vamos a comenzar en Israel, donde hoy lamentan la muerte de cuatro personas víctimas de dos terroristas palestinos. Como represalia, el gobierno israelí congeló los permisos de trabajo a 83 mil palestinos que ingresan diariamente a laburar a su territorio. Estas son las impresionantes imágenes del momento del atentado. Por su manera tranquila de caminar, era casi imposible adivinar la macabra intención con la que esos dos hombres llegaron a un restaurante en Tel Aviv. Era las seis y media de la tarde, el restaurante estaba lleno. Todo se convirtió en un infierno. Los dos hombres que vestían con el traje típico de los judíos ortodoxos, es decir, de negro, abrieron fuego contra los clientes del lugar. Algunas personas corrieron hacia la calle, mientras que otras se escondieron bajo las mesas. Cuatro no lograron salvarse. Ido Benari, de 42 años, cenaba con su esposa y sus dos hijos. Mila Meshayev, de 33 años, tomaba café con una amiga mientras discutía los detalles de su boda. Michael Feige era un reconocido antropólogo. Eilana Nava, de 39 años, era madre de cuatro niñas. Segundos después del ataque, la policía capturó a los dos terroristas, uno de ellos herido de bala. Se trata de dos primos palestinos de 20 años, nativos de Gebrón. En las últimas horas, el ejército israelí demolió sus casas como represalia. Además, canceló el permiso de trabajo a 83 mil palestinos y reforzó la presencia militar en Cisjordania. ¡Gracias! ¡Gracias!